Si, como dirigir el perro al lugar donde tiene que dormir, establecido por los propietarios en sus casas. Le damos a oler la motivación, le hacemos el lanzamiento, el objeto hacia la cama, y empezamos ya a motivarles a que siga recibiendo premios, pero si se sientan o se echan a la cama. ¡Cama! 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 Las cinco ejercicios anteriores, ¡com, com, com, com! Si, ¿eh? ¡Cama! 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 ¡Com, com, com, com! Si, ¿eh? ¡Cama! ¡Cama! Com, 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 sit, down, down, come, come, sit, down, sit, down, sit, down, come, 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 Cama Atilla, con, 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 con Sip Down Cama, cama, cama 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 Cama